Cementería sagrada considerada como alimento también, la jadeíta. Tiene que llevar esas conchas preciosas, piedras volcánicas, sus herramientas de trabajo, ya que continúa pues teniendo el mismo oficio que tenía también cuando estaba en vida. En la época prehispánica pues no existían los cementerios. Los cementerios es algo muy nuevo que inicia incluso en el siglo XIX. Los mañas enterraban a sus difuntos en cuevas naturales como estas y también los enterraban dentro de sus casas o cuando el personaje era muy importante, como el rey Pakal por ejemplo en Palenque Chiapas, lo enterraron en un templo con nueve niveles porque para esto Shivalva, el subterráneo, tiene nueve niveles para los mañas. Eso quiere decir que cuando uno muere es como que vuelve a renacer nuevamente, continuando simplemente que en otro nivel. El universo tiene tres niveles nada más, el cielo, lo terrestre y el inframundo para los mañas. El inframundo conocido como Shivalva. Shivalva es un lugar donde todos iremos, no importa.